Santa Isabel Laja, mi rincón querido, pueblo donde yo nací Laja, mi rincón querido, pueblo donde yo nací Laja, tengo para ti, este es mi cantar sentido Siempre fuiste distinguido, por tus actos tan sinceros Tus hijos son caballeros, y tus mujeres altivas Por eso grito que viva mi Laja con sus lajeros, lajeros Santa Isabel de la Laja, querida, Santa Isabel Santa Isabel de la Laja, querida, Santa Isabel Mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Saludo para la cueva Guayabal y la guinea Pueblo nuevo se recrea Viendo que yo soy sincero Que abro mi pecho entero Igual que mi corazón Al gritar con emoción Orgulloso Soy lajeros Tu ves Santa Isabel de la Laja, querida Ay, mira, nena, pero yo te llevo en mi vida Santa Isabel de la Laja, querida Que yo no te olvido, mi pueblo, porque tú eres mi vida Santa Isabel de la Laja, querida Santa Isabel de la Laja, querida Ay, mira, no me digas que yo no te llevo porque tú eres mi querida Santa Isabel de la Laja, querida Santa Isabel, yo te llevo entero en mi vida Santa Isabel de la Laja, querida Santa Isabel